La historia de Merlin el mago de Camelot es un relato legendario que ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de diversas fuentes literarias y culturales. Aunque se cree que algunos elementos de la historia pueden estar basados en hechos históricos y personajes reales, gran parte de la historia de Merlin es considerada como ficción. Según la leyenda, Merlin fue un poderoso mago y consejero del rey Arturo, quien gobernó Camelot en la Edad Media. Merlin era conocido por su sabiduría, sus poderes mágicos y su capacidad para prever el futuro. Se decía que había sido concebido de manera sobrenatural, y que poseía una conexión especial con el reino de las hadas. Se cree que la historia de Merlin se originó en los escritos del poeta galés Jeffrey de Monmouth, quien escribió una obra llamada Historia Regum Britannia e Historia de los Reyes de Bretaña en el siglo XII. En este libro, Merlin es retratado como un profeta, y un consejero político que ayuda al rey Arturo en su lucha contra los invasores sajones. A partir de esta obra, la figura de Merlin fue utilizada en una amplia variedad de literatura, incluyendo las leyendas artúricas y los cuentos populares medievales. En estas historias, Merlin aparece como un personaje cada vez más complejo y misterioso, con poderes cada vez más amplios y oscuros. En resumen, la historia de Merlin el mago de Camelot es una leyenda que ha evolucionado a lo largo de los siglos a través de diversas fuentes literarias y culturales. Aunque algunos elementos pueden estar basados en hechos históricos y personajes reales, gran parte de la historia es considerada como ficción. Me encantaría que si te ha gustado el vídeo me dieras tu like, y te suscribieras si no estás suscrita para que el canal llegue a más gente.